Deja que de lo cuente un libro de conaje Dicen que los changos no usan corbata Porque los changos chicos la pisan con las patas Dicen que los changos no usan camisa Porque los changos chicos se mueren de la risa Que bien que les viene, que bien que les va Que viva la vida, ay cha 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 Que bien que les viene, que bien Consejo Nacional de Aguamente Educativo Dicen que los changos no usan camisa